Hola que pasa gente, estamos aquí en un nuevo vídeo de Little Nightmares Esta vez el capítulo número 3 Y bueno, hemos terminado la primera parte de este juego El primer capítulo del juego lo pasamos en el otro día Y vamos a volver a seguir Digo el otro día pero en realidad estoy mintiendo Porque este vídeo lo estoy subiendo seguido De cuando he terminado el capítulo 2 Bueno, seguido, seguido no Pero bastante seguido Digamos que bastante... ¡Eh, hay otro! ¡Amigo, ven! ¡Que soy tu amigo! O amiga, o lo que sea Vale, pues no sé qué ha pasado Pero por aquí no sé Vale, ¡ah, aquí hay una silla! La silla mágica Para subirnos a las cosas Un candelar Lo puedo tirar No ha hecho nada Vale, creo que podemos mover la silla No sé para dónde pero podremos No te cacho Fíjate Soy del tamaño de una silla, ¿eh? De hecho la silla es más grande que yo Lamentable Vale, vamos a subir Y no... Bueno, de momento vamos a ir por el otro lado A ver qué hay ¡Uy! Y pues ya empezamos Que me podía el hype Así que he descansado un poquillo Para que no me explote la cabeza Y estoy grabando este seguido Así que... Pues bueno Quiero... Es que estoy todo hypeado Quiero ver qué pasa Estoy cagado Pero al mismo tiempo Quiero ver qué pasa ¿Puedo subirme aquí? Y subirme a la válvula Eso es Pero no la puedo girar ni nada ¿Parece? ¿O necesitaría algo para subirme? Vale ¿Puerta se abre? No Caja Y subimos ¡Hola amigos! ¿Puerta se abre? No ¿Por qué hay un baño? Ah, esto es un baño entonces ¿O cómo va la historia? Y tiene goteras, por cierto El maldito baño ¡Ay! Me lo ha le hecho Esto sí lo puedo coger Mmm... Esto se puede abrir A ver, espera, espera Que parecía que lo iba a abrir No sé Voy a moverlo un poco A ver si se abre No, parece que se abra Ah, vale Lo necesito para esto A ver Otro interruptor No sé para qué lo querría Pero le damos Vale Es una cama Una cama donde Me cago en la leche Me cago en la leche Sube Sube, sube, sube Sube Tírala Luego me la llevo Ay, no puedo subir Espera, esto Aquí ¿Puedo hacer algo? No Me da todo el mal rollo, tío Te voy a tirar las cosas Por tonto Mira, la botella de vino Hoy te quedas sin beber Ala El azúcar Te lo tiro a la cama Uy, espera Tú no vas a beber más, amigo Toma Toma, a la cama Uy Pues ha caído bien Au Menuda leche Hostia, estoy vivo Vale Pero menos leche Me he pegado Fíjate que Las cámaras están Con camisa de fuerza Ah, vale Por aquí puedo ir Cerrado está mejor Porque la verdad Porque la verdad es que Y te lo juro Tengo la Hostia, la puta llave Necesito la llave Necesito la llave Y sabéis lo que va a pasar ¿No? Voy a coger la llave Voy a acercarme aquí Y el tío va a decir Hola, buenos días Me la he dejado muy cerca No la encuentro Aquí está Corre 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 Por favor No 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 Por favor Por favor Cierra Punto panel Vale Vale No ha pasado nada No ha pasado nada Así me gusta Así me gusta Sube eso Ahí Vale Usaremos la llave Ahí está Vale Cerrado está mejor No haga ruido, ¿vale? Bicho ¡Cállate! ¡Cállate! Gracias Es un ascensor O eso parece La pregunta es ¿Cómo llego hasta ahí? Solo hay esto en la sala A lo mejor tengo la suficiente fuerza Para tirarlo contra eso Ah, mantén para lanzarlo lejos ¡Vale! Ascensor, ascensor O sea que Tengo fuerza Estoy fuerte Bien Puedo lanzar las cosas lejos Y ahora tengo que darle otra vez al botón Para subir, supongo O bajar O lo que sea que voy a hacer Pero lejos de aquí, ¿eh? ¡Ja! No Espérate Pues va a cogerlo ¡Venga! Ahí estamos Perfecto Y nos vamos para abajo Esto hace un ruido de cojones No me gusta nada No me gusta nada Mira, me voy como temblando Vale Hemos vuelto Una rata ¡Oh! 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 ¿Qué me pasa? 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 ¡Otra vez! Ya empezamos con el hambre Pero de verdad ¿Qué te pasa, hija? Si acabas de comer Caza, caza la rata Tranquila ¡Oh! ¡Empieza a tener hambre Y se nos muere, tío! Mira, hay muchas ratas Cómete una Enciende el farol Gracias Punto control, menos mal Bueno, punto control donde le sale la nariz También te digo, pero Ya está, aquí nos caemos Mira que lo sabía Venga Tranquila ¿Qué suena? Comida Me va a cerrar la puerta Me va a cerrar la puerta Me van a cerrar la puerta Me van a cerrar la puerta Me va a cerrar la puerta Me va a cerrar la puerta Lo sabía Lo sabía Estaba clarinete Ostras, Olaf ¿Qué eres tú, tío? ¿Y se lo lleva? Es que creo que se los come, eh Fuera coñas Creo que los tiene que han cerrado Si se los come Según le apetece Los de... Yo soy piolín Estoy un poco... Puedo... Venga 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 Vale He podido salir ¿Quieres que te rescate, amigo? Te rescato ¿No quieres? O sea, adiós Que te follen ¿Esto lo he deciendo? Ahora el farol ha cambiado Muy bien ¿Estamos dónde? Ni idea Vale Y la buena noticia Es que hemos escapado La mala Que no por mucho tiempo Y de todos saben lo que nos van a hacer Seguro que nos comen Está muy claro, ¿verdad? Hola Bueno, amiga Escucha O amigo O quien seas Yo te ofrecio la libertad Tú eres el que no la ha querido Así que... Sorry y tal Pero... Te voy a usar de... Yo que sé De escalera No grites Tú solo estás relax, ¿vale? Muy relax No sé ni si estás vivo Pero bueno Uy Claro Vámonos por donde se ha ido el bicho, ¿no? Bueno Y te puede llevar a ti en plan Ah, mierda A ver Yo imagino que tengo que usar algo Como para sujetar la puerta, supongo A los juegos de puzles Pero ahora, ¿cómo subo? No lo sé A lo mejor es que tengo que ir para allá Bueno, podemos subir por aquí escalando Estamos en una jaula Aquí no nos ve nadie Sube todo lo que puedas ¿Puedo subir a la tubería? ¿Puedo subir a la tubería? No, no puedo subir a la tubería ¿Y ahora qué? ¡Tú! ¡Que eres más grande que yo! ¡Levanta! Pues no ¿Esto se puede abrir o algo? No Mi... ¿Esta no lo puedo mover? No Aquí hay un cubo ¿Por qué no uso el cubo? ¿Puedo moverlo? No Pesa mucho, tío ¿En serio? ¿Aquí hay algo? No ¿Puedo subir por este tubo? Tampoco Vale, pues no tengo ni idea Vente para aquí Vamos a volver a accionarlo Claro, porque yo acciono esto Y entonces todo esto se abre y demás Vale, muy bien ¿Y ahora qué? Para balancearte ¡Amigo! Amigo Así Puedo saltar Y me da tiempo Vale, 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 vale Mira yo que sabía que uno se podía balancear Pero todo está cerrado Ahí hay algo que no me gusta Parece que puedo... Ah, ¿puedo subir por aquí? Vale, sí Tabla, tabla, tabla ¡Esa es! ¿Puedo encender la vela? ¡Sí! Vale No sé por qué A ver Es sin cono Yo creo que es el de autoguardado Pero... Uy, no, no, no Cállate, cállate ¡Oh! No, hombre, no Que aquí está el otro Ahora aquí ¡Ay, me cago en Cristo! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Aquí no hay nadie! ¡Que era broma, hombre! Que aquí no hay nadie ¡Que era broma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No me ves? ¿En serio? Es que creo... ¡Ah! Creo que es ciego Creo que es ciego O algo, ¿no? ¿O qué? Por eso hay tanta... Por eso hay tanta tela Vale Muy despacito Vale, si voy así de despacito No hago ruido Bueno, ya si eso Lo cruzamos en el segundo episodio En el cuarto Aquí en la tela Si puedo ir más rápido Vale, debe ser que mientras El loco no me ve... Mira, es que es ciego Efectivamente Mientras no me oiga A mí no me pasa a pasar nada ¿Verdad? Pero está cieguísimo Además ¡Ay! ¡Claro que me ha pillado! ¡Esta mierda puta! Me va a comer, ¿verdad? Me va a comer No me comas No me comas No me comas Vale Creo que entiendo Más o menos La mecánica Mira, tantas cosas De hacer ruido Y demás Lo sabía Es muy despacio Tiene que haber truco Corro Corro ¿Queréis que corra? Y si corro Y me voy A la zona Donde no se me oye Y me muevo ¿Sabéis lo que os digo? Mira, me parece buena idea Porque Ir lento parece ser Que no funciona Por aquí no me oye Y entonces ahora O así Mira Y ya está Y me meto aquí Ahora el tío me busca Pero ahí no estoy ¿Sabéis lo que os digo? Sí, 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 sí Maravilloso Uy, hola ¿Qué tal? No sé ni cómo salir de aquí La verdad Ah, por ahí ¿Vas a abrir la puerta? No, ¿verdad? Vale Hay que correr Vamos allá Uy, 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 uy ¿Qué? ¡Hasta luego! Gigante de mierda Ah, con esto Encajalo ahí Joder, tío De verdad Vale, y con esto Puedo abrirla esta, ¿no? Venga Dime que no se abre la puerta también ¡Adiós! Vale Nos hemos escapado Nos hemos escapado Uff 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 Ay, 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 ay Joder Tira zapatos Mira que Seguro que se los come Y tira los zapatos Y no se los come Y la ropa Me cago en la leña, tío Me cago yo jugando a esto Vale Vale, vale, vale Bueno No ha sido Eso no ha sido muy difícil Supongo que Es el tutorial Ahora habrá cosas más difíciles Eso te lo por seguro Joder Cuántos putos zapatos Mira eso Debe de... Mira, me escondo casi completamente ¿Veis? Mira que lo sabía Mira que lo sabía Hay algo, hay algo ¡Ah, me ha pillado! El tiburón zapatero El tiburón zapatero Vale ¿Y qué hago? Rápido, rápido 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 Vale Vale Estamos aquí arriba Estamos aquí arriba Hijo de puta Creo que ¿Puedo tirar un zapato o algo? Vale Estamos arriba ¿Y ahora qué? ¿Ahora hasta dónde? ¿Hasta allí? ¿Qué? ¿Cómo voy a llegar hasta allí? Está todo por culo Bueno Quien no juega no gana Supongo Vamos 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 Vale Vale, 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 vale Adiós Tiburón zapatero Me cago en la leche ¿Cómo que el tiburón zapatero? De verdad Ay ¿Esto lo puedo mover? No Qué tensión Por el amor de Dios Vale Corre, 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 corre ¡Ah! 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 ¿Cómo? 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 ¡Me persigue! ¡Me persigue! ¡No! 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 ¡Me va a coger! ¡No! ¡Corre, coger! Escóndete Que escóndete Y no hagas nada Escóndete 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 aquí Le haga el botón Le haga el botón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Me está temblando todo el cuerpo! ¡No, no, no! ¡Aquí no hay nadie! ¡No! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡No mires! ¡Por favor, no mires! ¡Pero mirad qué boca! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Qué coño! ¡Qué coño! ¡Eh! ¡Se van los otros! ¡Se van los otros! ¡Va a esperar a que se vayan! Vale, parece que ya ha salido Joder, el sonido es muy importante Vale, se cierra esto Claro, para eso tengo a este bicho Esto lo puedo mover O sea, puedo mover un cajón lleno de... De juguetes Pero no puedo mover... Yo que es una caja ¿Qué tiene dentro de la caja? ¿Bolos? ¿No puedo moverla o qué? Ah, que había... Había una tabla suelta Ah, vale La tabla Vale Oh, hola, amigos Con cuidado Bueno, es ciego Puedo encender la luz No creo que pase nada Claro, para eso son los monos Para distraer No me mola, ¿eh? El tema de que un tío ciego Te van de persiguiendo Y tengas que distraerle con sonidos No me mola nada Nada de nada No sé por dónde quiero ahora Por aquí a lo mejor Oh, mira Aquí hay algo No sé qué hacer Supongo Que tengo que volver a salir por la tabla Pero ¿Puedo volver a salir por la tabla? ¿O cómo? Ah, por aquí No hay nadie No hay nadie No hay nadie aquí Vale, hay que subir por la puta escalera Vamos a esperar a que el tío se mueva Lo de arriba es de madera, ¿no? Vale Vale Vale, pero hay Uy Pero Hay Se coge con esto Hay de esto Hay alfombras Vamos por las alfombras Sin ningún problema Subimos por aquí Subimos por aquí Y nos vamos A latino llega Ese cabrón Se llega Se llega Mueve esto Muévelo Joder Se ha ido Se ha ido Te voy a tirar la caja juguete en la cabeza Capullo Vámonos Eso ha sido muy intenso Vale Vamos a seguir un poco más Venga Hasta el próximo punto de control Joder No Está aquí otra vez Joder Joder Ahí hay madera Dime que lo coloque Por favor Mierda Vale Claro Uy Bo La leoparda Pero Pardísima Hostia Hola No Me ha atrapado Mierda Buah Pues creo que el punto de guardado Está en China Ah Vale Guarda aquí Vale Vale Pues aquí lo vamos a dejar Entonces Aquí lo vamos a dejar No quiero avanzar más Porque Uff Pues nada gente Espero que os haya gustado Este Nuevo episodio De Little Nightmares Y nos vemos En el próximo capítulo Me cago en la leche Joder Tres Gracias.